Felicitas Cabrera García denunció públicamente la muerte de su hija Erika Alexandra, de 16 años de edad, quien falleció al dar a luz en el Centro de Salud con Servicios Ampliados, en San Jacito Amilpas, dependiente de los servicios de salud de Oaxaca. No soy la mamá de Edward, soy la mamá de Erika, muerta por las mismas causas, y también soy la abuela, ahorita y madre de Ian Azael, que también está con daño neuronal, y que también es víctima de esa negligencia, y por los dos pido justicia, y a todos aquellos que hayan sido víctimas de casos como estos. Por lo anterior, Cabrera García exigió castigo para los responsables, entre ellos se investiga la doctora Laura Deniz, quien no le realizó los estudios correspondientes. El simple hecho de que esa doctora, en vez de estar recogiendo su neceser y sus maquillajes, y le hubiera tomado la presión arterial a mi hija ese día, le hubiera salvado la vida, porque eran siete horas de diferencias, siete horas en las que Erika la tendríamos ahorita aquí abrazando a su bebé, y haber disfrutado su primer 10 de mayo junto a él. Los hechos, dijo, sucedieron el pasado 5 de octubre del año 2017, y a siete meses de lo ocurrido, el caso no se ha judicializado, a pesar de haber una denuncia penal. Tan es así que siete meses después, para que ustedes se den una idea, no han judicializado el caso, la carpeta está empolvada, y si yo quiero una copia simple, tiene que ser por escrito, viendo malas caras y malos tratos, malos discursos. Entonces les digo, yo quiero el acceso real a la justicia, que se me atienda tal y como me lo garantiza la ley general de víctimas y la propia constitución. Denunció también que la doctora nunca le tomó la presión, un hecho que le hubiera salvado la vida, ya que en ese mismo día por la mañana, su hija no aguantó y colapsó, por lo que la llevó de manera inmediata al hospital civil, pero ella contaba con derrame cerebral. Sostuvo que los médicos lograron salvarle la vida a su nieto, a quien le quedaron secuelas, y ahora requiere de terapias, pero Erika padeció durante los 13 días siguientes con muerte cerebral. El diagnóstico que era preeclampsia, según que derivó en eclampsia, preeclampsia que derivó en eclampsia. Ahorita yo por cuestiones que no se pueden revelar, yo les puedo asegurar de que aquí hay un crimen, un delito, que se tiene que castigar. Es todo lo que les puedo decir. Erika es una muerta por negligencia de esto, soy 100% segura yo y muchos expertos más. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.